No lo voy a picar para abajo Una cosa que nunca debes hacer en Minecraft pero Te repito que a mi me apetece picar para abajo ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Una cueva! ¡Mueras! ¡Eh! ¡Arco! Lleva este y añade a un grupo y así se despierta ¡No! ¡No! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡No! ¡Me cago en...! ¡No! 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 ¡Necesito esa aldea! ¡Creeper! ¡Venga! ¡No! ¡Muero! ¡Si es que lo sabía tío! ¡Si es que lo sabía! ¿Por qué se budea en las camas tío? ¡Fuera! ¡No tengo nada tío! ¡Está todo ahí! ¡Sí! ¡Puto pajado! ¡Corte! ¡Corte! ¡Un corte! ¡Dios mío! ¡Lo he recuperado todo y he encerrado aquí al zombi de oro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me ha mandado la mierda! ¡Suscriptores! ¡De! ¡Miaquiles! ¡Yo! ¡De vosotros! ¡Me suscribía! ¡Jeje! ¡Yo estoy suscrito al canal de Killer! ¡Jeepers! ¡55! ¡Si! ¡Ya! ¡No tengo pocas flotas! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡A ver que me dropea! ¡Ugh! Una cosa que nunca he entendido es esto! ¿Cómo sea? ¡Eh! ¡No me dropea nada! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Dios mío! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡Araña! Voy a quitar el weapon que no ha dado tiempo Yo vine súper corriendo, tío ¡Que macho! ¡Cojo el estilo! ¡Rápido! Rápido, rápido Ilumina 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 y mira a ver lo que hay En la cueva y sal corriendo Así Así Iluminando, iluminando Arquero, araña Y a correr Otro arquero Prepárate los bloques Prepárate los bloques Bloques, bloques, bloques Ya está, vale Así, así Así Tenta matarme No, no 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 No, 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 no Estúpido lag No, ahora sí que estoy muerto Otra vez He muerto otra vez He muerto otra vez Bueno, no, no, no No, no No puede ser No puede ser Rápido, rápido, rápido 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 Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Estoy un corazón, no se me regenera vida Ojo de araña Mierda Aunque me envenene Estoy mejor que antes Porque se me regenera vida Vale Bien Vámonos Qué bien, qué bien, qué bien Que no me hayan matado Pero es que ahora no tengo comida Bueno, sí No, no, no Voy a dejar aquí el alimentario Guardaraña Uy, con los lagazos Que me está pegando Vámonos Vámonos Mira, allí hierro Vale, estoy Está Estoy Fue Está Abajo En mi casa Mira Mira No, no, no Que he hecho A ver No me ha quedado El esqueleto tiene que estar ahí arriba Así también lo puedo matar Y que no hay flechas Vale Eso ya va aquí Tengo que hacer hierro Dios mío Vale Eh, ¿ahora he comenzado de aquí? No, vale Así Así Y así Y así Vale, ya está Venga Voy a seguir picando Uy Voy a ir con lagazos Son tirones Es que de regeneración de chum Macho Otro esqueleto no Por favor Otro esqueleto no Que fastidia Que no Que estaba construyendo eso Déjame construir Esto ya no me sirve para nada Ya me he cargado el esqueleto Vale Ahora esto Para generar vida Vale 20 de hierro Y ahora un poco de carne Así Y hago así Así Y hago así Así Y así Y así No puedo un pase Bueno Ahora Yo soy parado Ay mira Hierro Es que ya para arriba Ya para arriba Pero quiero morir otra vez Ya he morto una vez Y Bueno espera Que puedo morir otra vez Por la maldita grava Casi me moro Por la maldita grava No Otra cueva no Si es el colmo Dios mio No No Rápido 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 Esto ya es el colmo Ya te la han matado Que va Estoy a medio corazón Y no se me regenera la vida ¿Por? Pregunta mi comida Voy a dar la gaza Voy a ver Como hay un zombie Es que no me la quiero jugar Es que como hay un zombie pequeño Es que como hay un zombie pequeño Me va a matar Es que no puedo salir Directamente ¿No se ha ido aquí? No he dos flechas Si que es verdad Pero No Voy a jugar No he dos zombies pequeños Así que A ver Buah chaval ¿Cuántos hay? No Zombie pequeño Pues yo estoy muy bien Ha respawneado Ha respawneado ¿Qué hay? No hay otro calor Es que va por aquí Se ha respawneado Que loca No diga Ha respawneado un zombie pequeño Para atacar a un zombie normal Eso es lógicamente Es un zombie Pero no me acuerdo Como se llama Ahora el Eso Que tú pegas un zombie Y hay una posibilidad De que exista un zombie pequeño O un zombie con una maula O un zombie normal Creo No sé Si Voy Es que Es que no sé Si los Los zombies pequeños Pueden pasar bloques De De una capa Claro Entonces paso de romper Entonces como salgo de aquí No puedo salir Si pico para abajo Me voy a caer Si pico para abajo Me van a matar Pongo la llave Estoy acabado Cultura es Me voy a caer No puedo perder el tiempo A ver Aquí Si pico Si pico aquí Me voy a caer Pico abajo Y no me caer O sea que puedo salir de la cueva No puedo salir de la cueva No puedo salir de la cueva No te la gris ahora Aquí te sea No Voy a dejar aquí Tío Que esto es muy intenso Y a ver como Como no me las apaño Para saludar Comida Bien Que bien Bien Ya puedo regenerar vida Vale Ya no me hace falta eso Que buena estrategia Dios mio Me la he jugado un poco Por si me ha parecido Un familia Estos pequeños Lo importante es que estoy Regenerando mi vida Y Se lo he jugado El juego Sí Con el pequeño no me voy a quitar Toda la vida Está ahí el zombie Uy Lo hacen ahora Que no caen ¿Qué pasa ahora? Que no caen Lo hace 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 Parece que no hay nada Hay un esqueleto Lo he oído Ahora puedo salir por arriba ¿No? Creo que no hay nada ¿Que no hay nada? Eso se dice Antes Dios mio Vale Creo que por aquí cerca Hay un spawner de esqueletos Oh no 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 De zombies Que me equivoco Pero antes de eso Voy a refugiarme otra vez aquí Que no quiero morir Me quiero Ahora hay que ponerse Va a salir de aquí Uff No estoy en torno Que peligroso Tío esto Dios mio No 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 Antes de hacer una tontería Tío Dios Antes de hacer una tontería Que si la hago mal Muero Si de claro Exacto Exacto Cuantos mobs A ver Aquí 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 Palar En el bloque No me pase ningún bot Ningún bot Ningún bot Ningún bot Maldito la La última antorcha No sé Lol Vale Vale no No es la última antorcha Pero si que Va a ser difícil Soñar de aquí Que fastidio Vale voy a tener esto Para tener más iluminación De esa antorcha Que ya no está Voy a salir a por ella Voy a salir a por ella Lo que necesito De la nación Y no lag Que lag Que es malo Vale Vale Si Que se van a contar Yo Creo que tenemos madera Yo tengo 38 No apunté No sé Podrá El árbol Si yo No No puede Necesito más espacio Paso Voy a ir ya Voy a ir ya Voy a ir ya Y paso a llevarme antorcha Ya Ya vendré aquí Vendré aquí Algún día Y picaré Esto Pico Lo pico ya Cuanto hierro Y cuanto lag Como me caiga Graba Aunque sea un poco Me mata Sigue Bien Ya Bien Bien Ya puedo salir Vale 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 Más hierro Que ya tengo 37 Bien Ya está Voy a plantar aquí un árbol Chum Vale Ahora sí que tengo roca Está en aire La casa La casa La casa ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Lleva Y la casa está llena Con una cosa Se me va a comprar la luna Tierra ahí Ya Solo digo que es cierto ¿Qué es lo que se hace? Voy a acabar ya el episodio Dejándote las cosas en el cofre ¡Ahí es la casa! ¡Muy! Sigue ¡Muy! Porque la casa ¡Sekejala! ¿Lo hubiera! ¡Muy! 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 pero